Somos Pacífico, estamos unidos, nos une la región La pinta, la raza y el ton del sabor Somos Pacífico, estamos unidos, nos une la región La pinta, la raza y el ton del sabor Ok, si por si acaso usted no conoce, en el Pacífico hay de todo para que goce Cantadores, colores, buenos sabores y muchos santos para que adore Ok, es toda una conexión como un corrido No, 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 no ¡Ale y en que, oh se van y en que! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!